Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Y Y sí, Patti Patti Otra vez me hice una locura en mi cabello Me puse trenzas Y están bien calientitas Un poco pesaditas, pero están Calientitas, bueno ya, ya a lo que Venía, bueno, este video ya Tengo, les quiero disculpar Como siempre, siempre ando disculpando Pero me quiero disculpar por no haber subido Antes, pero aquí les traigo Mi video finalmente de mi peso Y desafortunadamente Y también por floja, no por floja Si no, es que se me olvidó hacerlo, agarra la cámara Este, pero Me pesé y estoy a 167 libras La última vez que les dije Pesaba 172, eso quiere decir Que he bajado 5 libras más Y estoy bien feliz Aunque ya hayan pasado 3 semanas O un poquito más, creo que si son 3 semanas Que me, ajá Que después de que me había pesado Hoy me quiero disculpar porque no puse lo No grabé solo del peso, pero Espero que confíen en mi, porque yo no tengo Ninguna razón por qué mentir Y decir que peso menos O lo que sea Porque la única que va a salir perdiendo aquí Voy a ser yo, si miento Pero Peso 167 libras Pero al siguiente les prometo que sí lo voy a hacer A ver si subo antes uno Y Pero le voy a tener que restar Lo del pelo Porque el pelo Está pesado Ok Estoy feliz De ver que sigo Bajando de peso Y lo que yo les he dicho En el último video que les dije No el último Es el otro de 10 tips para Bajar de peso Es tener paciencia Y Yo de primero no tenía Yo quería bajar Rápido, rápido, rápido Y mucho 5 libras Esa siempre es mi meta Al mes Perder 5 libras Entonces estoy muy feliz Y yo sé que con paciencia Voy a poder lograr a mi meta Y unos me habían preguntado ¿Cuál es tu meta? Y yo siempre les decía Ay pues Mi meta sería Perder 5 libras Al mes Y todo eso Y sí Esa es mi meta Pero quieren saber mi meta Al final Ahorita les digo que Para el fin de año Quiero pesar 165 libras Pero creo que Ahorita voy a pesar más Por este cabello Porque este cabello Sí pesa No me pesé Me voy a pesar mañana Para ver cuánto peso Con tu cabello Pero sin cabello Sin esto Pesaba 167 libras Entonces Cada vez que me pese Y si todavía tengo Estas trenzas Le vamos a restar No, no creo que Dude a 3 semanas con ellas Yo creo que Ya Puedo decir Que mi meta Es llegar a las 135 libras Pero no me voy a enfocar Mucho en eso Y lo bueno Que ya me puse esa meta Porque ya no lo veo tan lejos ¿Me entienden? Ya de 165 Cuando llegue a 165 A 135 No se me va a hacer Tan pesado A decir 100 libras Menos ¿Verdad? Entonces por eso Ya me puse esa meta De 135 libras Es lo que quiero llegar Para mi meta Mi peso ideal Aunque creo que Tengo que pesar un poco menos Pero yo creo que Para mí va a estar bien 135 45 hasta las 140 150 va a estar bien Para mí Ahorita estoy bien Ahorita también igual Pero sí Quiero llegar un poquito más Entonces ¿Qué más les puedo decir? Sí Paciencia Tengan paciencia Poco a poquito Sigan sus actividades Normalmente No se enfoque mucho En quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Ya es tarde Ahorita Ya es noche Está haciendo un buen De frío Acabo de llegar de la calle Más bien Acabo de llegar de la casa De mi hermana Ella fue quien me hizo Estas trenzas Están bien largas Me voy a levantar ¿Ok? ¿Pueden ver? Qué loca Qué loca Qué loca Yo sé Yo sé Yo sé Entonces Comencé De 245 Estoy a 167 libras A dos más libras Y me voy a pesar Para mi año nuevo Y voy a subir en Instagram O un video A ver Me voy a pesar El primer El primero Del nuevo año A ver si ya Este Peso La 165 Porque esa era mi meta Y ya sé También varias Me han pedido Mi alimentación Voy a dejar el link De lo que Ya el video Que había subido Pero les voy a subir Otro más reciente Ya que sí He cambiado cosas Y también Otras cosas Que estoy haciendo De mis rutinas Ya de De mi cara Porque quiero compartir Eso con ustedes Porque yo surgo De piel muy reseca Y ha cambiado mi piel Especialmente ahorita En el invierno Y nunca he tenido Así mi piel Pues cuando estaba Enjuvencita Como 16 años Tal vez tenía Así bonita piel Pero no ahorita Pero ya En lo de peso Hay que seguir Echándole ganas Disculpen que no he estado Mucho Por YouTube O por Facebook O por Instagram Ahorita voy a subir Una foto en Instagram De mi Como me miro De ahorita Tengo una chamarrota Entonces van a ver Eso en En Instagram Tengo toda mi camisota Grande de Batman Porque Fue un día De flojera Y todo Mi labial Parece de esa Está todo mal puesto Porque ahorita me puse Tenía Ya se me ha quitado Pero parezco esa De la que sale en la novela Por siempre Mi amor O algo así De la que pinta La mera mera La Susana Parece payaso Con todo el labial Hasta acá Así parezco De ahorita Entonces le quiero Mandar saludos A todas las personas Que han suscrito A mi canal Y las que han estado Suscritas a mi canal Como siempre les digo Muchísimas gracias Y también Feliz navidad Yo sé que es tarde Pero feliz navidad Y feliz año nuevo Y que se la pase bien Con todos sus familiares Y pues buen año Para las personas Que quieren bajar de peso Y esta va a ser Su La palabra Ahorita no puedo pensar Días noche Su Su Resolución Resolución Ah New Year's resolution Que es lo que quiero hacer Para este año Y es bajar de peso Que bueno Espero que tengan Un buen comienzo Y espero que lleguen a su meta Y a seguir echándole ganas Porque todavía esto No ha terminado Ok Hoy le quiero mandar Un fuerte fuerte abrazo Y fuerte saludo A Connie En serio Muchísimas gracias Por siempre Tu apoyo Y un abrazo Muchas bendiciones Para ti Para toda tu familia Y eso es todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye O sea Dale like y suscríbete Woohoo Bye